señores buenas tardes aquí ranfis domínguez trujillo intentando hacer un vídeo live con todos ustedes aquí mis amigos en facebook espero que tengan la oportunidad de ver el vídeo realmente en respuesta al discurso de rendición de cuentas del presidente danilo medina sorprendido pero a la vez no sorprendido con lo que dijo en su discurso sorprendido por el hecho de que realmente es osado de parte de un gobierno que sea esmerado en hacer todo lo mal hecho en la república dominicano dominicana salir con semejante cifras semejantes cuentos semejantes explicaciones ante una nación que esperaba realmente una respuesta contundente a los problemas que afectan a nuestra patria nuestro pueblo a nuestra gente no sorprendido por el hecho de que esta gente realmente entiende que son amos y dueños de la república dominicana es realmente preocupante ver la situación que vive la república dominicana y más preocupante aún cuando uno ve su liderazgo tan débil tan escuario que pretende venderle un sueño a la república dominicano a la república dominicana al pueblo dominicano de que todo está bien de que todo marcha conforme las normas los estándares de un gobierno responsable de un gobierno que trabaje verdaderamente a favor del pueblo a favor de una nación a favor de un desarrollo de un progreso lo que vimos en el discurso del presidente fueron mentiras 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 tergiversaciones 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 manipulaciones manipulaciones y más manipulaciones de la información que representa la actualidad verdadera de la república dominicana cómo podemos hablar de que han sacado más de un millón de personas de la pobreza cuando la realidad es que el 80 por ciento del país gana menos de 15 mil pesos mensuales cómo podemos hablar de un crecimiento de casi un 5 por ciento del producto interno bruto cuando el endeudamiento de la república dominicana hoy excede el 50 mil millones de dólares cómo podemos llenarnos la boca diciendo que ya hoy por hoy somos el único gobierno que logra colocar en pesos dominicanos un empréstito más cuando lo que debemos hacer es intentar trabajar para saldar la deuda pública del país que lo que hace es en resumidas cuentas es endeudar al país más que es comprometer nuestra soberanía más no es cuestión de risa no es cuestión de logro el colocar más bonos soberanos el colocar más préstamos es una vergüenza es una mentira garrafal decir que tenemos una estabilidad económica cuando la realidad es que es todo inorgánico con endeudamientos porque no podemos ni tan siquiera cumplir con nuestro presupuesto fiscal señor presidente usted le debe una explicación real y verdadera al pueblo dominicano de cómo usted puede hablar de un crecimiento económico de una solidez económico que usted le puede hablar al pueblo dominicano de un crecimiento en el sector agropecuario cuando hoy por hoy la agricultura en el país ocupa única y exclusivamente 14 por ciento de los terrenos que son aptos para desarrollo agrícola y es decir que tenemos desfichado el 86 por ciento de sus terrenos baldíos sin ningún tipo de utilidad como podemos hablar unas cifras realmente bajas en cuanto al crecimiento del sector agropecuario de una inversión escuálida y ustedes llenándose la boca hablando de que la agricultura está muy bien cuando el 75 por ciento de los productos que nosotros cosechamos en la república dominicana vegetales y frutas se exportan y luego tenemos que importar para el consumo interno por lo que los dominicanos nuestros están pagando costos de importación para productos que se cosechan en casa cómo podemos hablar nosotros de que el país está muy bien y descaradamente venderle al pueblo de que la delincuencia se ha logrado mitigar en un 70 por ciento conforme lo que dijo el jefe de la policía eso es una mentira eso es una mentira garrafal cómo podemos nosotros hablar que el narcotráfico se está controlando cuando usted sabe bien presidente medina que usted no ha demostrado una disposición ni una voluntad verdadera política para erradicar el problema de la del narcotráfico y si quiere le podemos hablar le podemos comunicar con las autoridades de los eeuu que le pueden decir verdaderamente quién es su gobierno son los cómplices del narcotráfico yo lo sé y usted también usted no le ha abierto las puertas a las autoridades que pudieran darle la mano para reducir el narcotráfico y usted lo sabe bien ustedes saben quiénes son los cómplices en su gobierno del narcotráfico no estemos vendiendo sueños ni mentiras cómo podemos hablar nosotros de un crecimiento en educación cuando el 20 por ciento del cuerpo docente sigue sin título pedagógico y se han dedicado ustedes a construir planteles escolares malamente hechos muchos de los cuales ya tienen deficiencias en las construcciones y lo han hecho para consumir el 4 por ciento del producto interno bruto que ustedes le han dedicado al sector de educación porque porque ahí es donde está el fraude ahí es donde está la corrupción de ustedes en las grandes construcciones se jactó del pueblo demostrando un periódico lleno de obras construidas todas con sobrevaluaciones de costos la presa que usted se llena la boca diciendo que la va a construir para el sur excelente iniciativa a qué costo 249 millones de dólares así es barahona todo el sur se va a beneficiar de esa presa pero a qué costo porque no le hablamos al al pueblo dominicano con la verdad por la mano que perdón con la verdad en las manos a qué costos mirando hacia el frente con la cara al sol ustedes no tienen vergüenza ustedes no tienen moral para hablar de un gobierno transparente usted no quiere hablar de corrupción porque el principal corrupto es el presidente danilo medina que ha ocupado la corrupción que controla los tres poderes del Estado que se ha confabulado en contra del pueblo que se ha confabulado con sus atláteres para malversar fondos del Estado ¿por qué no hablamos de castigar a los corruptos? porque usted sabe que usted está en ese grupito también señor presidente que usted no puede someter a nadie porque al someter a cualquier funcionario de su gobierno lo señalarían a usted también por eso es que la corrupción no se termina en la República Dominicana porque toda la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana toda la cúpula está en eso todos tienen sus manos metidas en eso en el Partido de la Liberación Dominicana hay gente muy buena en su capa media y en su capa baja pero la cúpula ha sido nefasta para la República Dominicana nosotros tenemos una responsabilidad hoy por hoy por lo dominicano de tomar las riendas de este país de arrebatarle el poder a estas personas que lo único que han hecho es robar que lo único que han hecho es relegar al pueblo a la miseria que lo único que han hecho es abrirle la puerta de una forma irresponsable a la migración del país vecino y en esa materia señor presidente se quedó corto también habló mucho de las leyes que hay pero no habló de la 80-20 80% de todas las empresas en República Dominicana tienen que tener mano de obra del país local usted no habló de eso usted fue tan irresponsable que en una conferencia internacional dijo que incluso que su gobierno permitía la violación a esa norma con tal de ayudar al país vecino y ahora usted mismo está documentando al vapor más de un millón de haitianos para utilizarlos en las próximas elecciones habló de un control fronterizo con drones 40 vehículos más todo terreno mucha sofisticación mucho expendio que es lo que le gusta a ustedes muchas compras que ahí es donde está la corrupción de su gobierno pero no han sido capaces ni serán capaces de controlar la migración haitiana tengo a bien decirle señor presidente que ese aumento que usted proyectó de 20% a los profesores los médicos los policías los militares es falsa en algunos sectores donde han visto crecimientos salariales se le han quitado de los cheques y usted lo sabe también su gobierno ha sido un gobierno corrupto usted ha sido un corrupto que ha opado la delincuencia la corrupción gubernamental y eso ha repercutido de una manera preponderante la delincuencia que está viviendo el país donde hoy matan a cualquiera por el simple hecho de robarle un celular ya que ha mermado ya que ha mermado la delincuencia eso es una mentira una de las tantas que usted dijo hoy usted no es más que un insolente que no merece ser presidente de la república dominicana usted no merece ocupar la primera magistratura de un país tan grande como lo es la república dominicana ha demostrado ser incapaz de gobernar no puede ni gobernar la cúpula la cúpula del PLD que usted dirige con nombramientos irresponsables como lo hemos visto en los últimos días en las últimas semanas nombrando incluso a un reconocido traficante de haitianos en el consulado de Haití a un funcionario con una acusación por haber golpeado a su mujer y luego de haberlo desmentido produjeron las fotos de su mujer golpeada y usted no lo sabía y con eso usted cree que se limpia las manos usted es el presidente usted es el responsable de todo lo que está pasando en la república dominicana el artículo 139 de la constitución le da la investidura a usted para tomar cartas en el asunto ante el incumplimiento de las leyes y cuando no se está invirtiendo los recursos generados por el gobierno adecuadamente responsablemente lícitamente decorosamente no venga a venderle sueños a un país que ya tiene seis años como usted bien lo señaló seis discursos y de todos los discursos en este usted ha hablado más mentiras que en cualquiera de los demás porque ya se le está cerrando el camino ya el país no tiene capacidad para seguir tomando en préstitos porque los 52 mil millones de dólares representan ya casi un 70% de nuestro producto interno bruto lo cual nos llegará a convertir en un país frente a un precipicio del cual difícilmente nosotros podremos levantarnos al menos que sea con una voluntad un trabajo sin tregua un ahínco una seriedad y una voluntad política de resolver verdaderamente todos los problemas en la República Dominicana y una voluntad de resolver de resolver